Respetate un poco, loca. Pero, burro, vacía la pileta como acá no estoy al supermercado. Vacía la pileta, boludo, que iba a partir de hoy. No, no se trata de eso, acá. No se trata de que yo no quiero pelearme. Entré una discusión con vos, ni con el padre, que es el mejor amigo con el que hago yo desde 3, 4 años, no va a... con unas mujeres, ¿eh? Para un año, te amo un montón, pero no te lo he hecho. ¿Qué más rápido? Qué pereza, qué pereza, chicos. Bueno, llegó la hora de despertar, sí. Vamos a despertar al resto de la casa. Primero vamos a poner una ropa viral, que siempre está mano lista para abrigarte. Vamos a poner el busito, vamos con el pantalón, ahora. Yo me levanto y esta es la ropa que me pongo primero, antes de bañarme. Para andar en la casa. Siempre uso esta ropita, es tipo un pijama. Vamos a despertar a los chicos ahora, que están durmiendo. Ahí estamos ahora con Lucia. Vamos a arrancar con Fabri. Vamos a despertar a la gente como la despertamos siempre, ¿no? Vamos a empezar con Fabri. Vamos a ver. Vamos a parar. No me jodas Javier no me jodas Javier no me jodas Javier no me jodas A mi no me jodas A mi no me jodas Si me parece Te voy a tragar trompada Bueno chicos a despertarse Que raro esto de esta distribución Como estabas el piso Miren esto En la espalda de Yao debe estar Yo quise arreglar las cosas La espalda de Yao debe estar en dos partes Bueno chicos Arrancamos un nuevo día Arrancamos un nuevo vlog con toda la energía Ya el equipo de edición está listo editando Ahí tenemos al productor encarado Y a Mati haciéndose el cafecito De la mañana para arrancar Buen día recién me acabo de levantar Bueno Javi me levanto así que Yao se está bañando No se si escuchan el ruido de la ducha Pero bueno Llegó el momento de la venganza Yao molesto muchísimo a Kande cuando se estaba bañando Con harina de todo un poco Así que le voy a decir a Javi que me acompañe Y le hagamos lo mismo Le vamos a pagar con la misma moneda A lo que le hace siempre Kande Javi 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 Agarra el agua vos Por ahí te la pongo en el agua Y yo después la harina Javi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer yo quise arretar las cosas para que dejemos pelear y lo que él me dijo cuando le quise dar un abrazo, hacer lo mismo, me dijo que vaya a hacer lo mismo a Fabricio. O sea, en cambio de apaciguar las cosas, de calmarse, lo único que hizo fue hacer lo peor. Hasta que entendés que está dolido y que ahí se terminó yendo calentando y vives al suelo. Sí, sí, o sea, le dije que se quede, pero empezamos a discutir y... Sí, sí, es un tarco, ya lo conocen. Sí, totalmente. Así que no, así que en eso quedó. Bueno, tranqui, todo va a estar bien. ¿Qué le vamos a decir? Yo creo que le tenemos que decir, miren, la abrimos y la verdad estaba así. Una falta de respeto que nos den una coqueteada toda rota. Si la garantía nos cubre en estos casos. ¡Ja! ¡Ja! No sé, cuando la abrimos, nos fijamos y estaba así. Cuando la abrieron... No sé qué onda, si le toba adentro, o lo que le pasó. No sé si vino rota. No sé cómo la ves vos. Tendrías que pasar mañana por la tarde para que vea mi jefa. Yo ayer creo que la bajé yo esta. Sí, 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 me la bajaste vos. ¿Vos la viste bien? Sí. Están saliendo medias malas, ¿no? Medias chinas, capaz. No, se hablé de siete. Aparte explotó todo, pum. En el clamo de estos no tuvimos ninguno. ¿No? Tuvimos mala suerte, capaz. Puede ser. Lo fue todo, ¿eh? Está bien. Vamos a hablar con mi jefa, que ya es la que autoriza los cambios. Dale, perfecto. Dale, perfecto. La verdad, te quería decir que era una broma para dos bros. Si es una broma y la rompimos. Es muy buen, el café muy rico, vamos a comprarla te otra. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. Ariel, muchas gracias. Te vamos a comprar otra, si no podés bajar otra te la vamos a pagar. Esa tirala nomás, la rompimos nosotros. Gracias, ¿eh? Chicos, eso es malo, pero divertido. Hay que divertirse un poco. Igual muy bien el día. Felicitamos al día por la atención. Porque en el resumen de hecho que no, nos dijeron que sí. Esto lo rompiste vos, hijo de puta, andate. Muy bien el día, ¿eh? Tic. Chicos, bueno, gastamos toda el agua con Fabri. No sabemos quién va a ser el próximo, pero... Por las dudas vamos a llevar un par de cifones más. Saludalo. ¿Cómo, cómo llamo? Agustín. Agus, ¿qué haces? ¿Todo bien, guay chin? Te habla Javi. Con los chicos de Viral. Felicitaciones que te ficharan en boca, guacho. Rompela. Vamos arriba. Te paso con el llamo acá y te da un beso. ¿Qué haces, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, papá? ¿Todo bien? Estoy acá con la reina de... Una genia tu mamá. No, hijo, son los chicos de Viral, dice. ¿Cómo te disto cuenta por el uso? No, porque la cara la voy a chocar, así, en el video. No, no, no nos olvidamos, no nos olvidamos. Te mando un besito gigante acá del Viral. ¡Un besote, suerte en boca! Chau. Me parece que no encontraron cafetera porque estamos hace 10 minutos ya esperando que nos traigan la cafetera y me parece que no tienen más. Javi está hablando ya con el muchacho. No hay cafetera, chicos. No sé, no sé. Estamos comprando otra. Ahí como ven. Segundo intento de la cafetera. Segundo intento. Lo está haciendo acá de la Jueva. Bueno, ya tenemos cafetera nueva. Alta cafetera nueva. Esperemos que esta vez nadie la rompa. Vamos a ver qué está haciendo el equipo de trabajo. Me imagino que está trabajando como siempre. Acá trabajamos 24-7. ¡Qué buen café! ¡Buen! Compré una nueva al fin. Cafetera nueva. No voy la nueva. Capito. ¡Candel! Cafetera nueva. Café, café de nuevo. ¿De qué? ¿Candel no está? ¿Dónde no? Se fue a la piscina con Fabio. ¿A la piscina? Sí, a la pileta. Acá dicen pileta. Piscina de Uruguay. ¿De con Fabio? Sí, desde hace 20 minutos o 15 años más. ¿Pero qué onda? Nosotros trabajando y ellos en la pileta todo el tiempo. Ah, sí. Cualquiera, ¿no? Javi. Yo para mí tendríamos que sentarnos todos y arreglar. A mí no me va a desesperar. Acá ando y Fabio están en la pileta, mientras nosotros estamos yendo a hacer cosas. A mí siempre vengo, Javi. Más allá de eso, siempre decimos que tenemos que estar todos juntos, hay que trabajar todos a la par. Si dos se ponen a bogear, o sea, me re quemo. No es nada contra Farin y contra Candy, ni mucho menos, porque nosotros estamos haciendo cosas y ellos siempre que vemos están haciendo algo que no tiene nada que ver relacionado con los videos. O sea, ya muchas veces dijimos que todos tenemos que trabajar a la par. O sea, somos un equipo chico de trabajo, que si uno trabaja más que otro, es injusto, ¿entienden? Es como cuando hacen deber en grupo, o sea, no pueden trabajar uno más que otro. Entonces la idea es que estemos todos a la par y que ninguno esté trabajando menos que el otro, o sea. Qué lindo veo. Ah, güey. ¿Cómo trabajan? ¿Pero es como buena vida esta persona acá, eh? Sí, no hay nadie que estábamos. No hay nada más que hacerlo. Relax. ¿Usted es hombre, no? Estas ojeras son de relax, son de relax, de trabajo, o sea. Estaría bueno que puedan trabajar con nosotros algún día, ¿no? Ustedes también vienen a la pileta, ¿no? Nos venimos a la pileta de hace un año, o sea, que nos movamos, nos venimos a la pileta. ¿Lo qué? De caretas. ¿Caretas? Bueno, nosotros vamos a estar, vamos a ver. Cande, cuando puedas venir, ¿qué? Quiero hablar con vos. No puedo. Escucha. ¡Shh! ¿Y ayer la pileta me quedaba a hablar con nosotros? ¿Y ayer en la palco está bien? ¿Quién se atrapa a la voz? Estuve en la pileta. Y estás lo más tranquila, siempre en pietan, no tranquilos. Y ayer hablamos, mi familia estaba de la de las mismas, en este momento, juntos, solos, respetame un poco, ¿no? ¿Pero por lo que no va a hacer la pileta? Como acá estoy al supermercado, ¿bajé a la pileta? Porque yo no quiero pagar todavía. No, no se trata de eso acá, necesitas que yo no quiero pelearme entre una discusión con vos ni con el padre, que es un mejor amigo con el que hago, que es de tres o cuatro años loca, por unas mujeres, perdonarle, te amo un montón, pero no funciona si la cosa. ¿Qué pasó chicos? No, si, que grave, que grave, obvio que grave. No, 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 yo, boludo, que todo el tiempo tenemos que estar con una cámara en el medio y estamos discutiendo. Pero entonces no es que estamos discutiendo, yo te estoy pidiendo un tiempo a vos para que yo pueda estar tranquilo, para mi cabeza estar tranquila y poder seguir trabajando. No quiero pelearme con Fabri ni mucho menos por esto. Pero no es así, boludo, no es así, nos damos un tiempo y se terminó todo. No, no es que se terminó todo, pero que es un tiempo para pensar, hoy dormí en el suelo, por ejemplo. Y no me va, no quiero dormir en el suelo, no quiero pelearme con vos ni mucho menos con Fabri, ni mucho menos involucrar a toda la gente en esto, Cande, no me va. Entonces prefiero estar tranquilo, que vos te tomes tu tiempo, estés en tu casa un tiempo y pensar lo que quiero. Es todo por un placer tuyo, no es que... No, déjame, yo guardo mis cosas solas, déjame, yo guardo mis cosas solas. Vi, ya voy a estar. No te necesito. Lo hemos visto. Ya, veamos.